El mayor factor de riesgo de cáncer de mama en la provincia de Granada es ir a la universidad. Otro palo dice, bueno, la universidad no será buena, pero encima que sea el mayor factor de riesgo de cáncer de mama. Cuando empezamos a analizar, el epidemiólogo nos dijo, no, no, es que fíjate cuáles son los factores de infección en tu serie, que son tener el primer hijo antes de los 19 años, tener cinco embarazos o acumular 36 meses de lastancia. Y eso no es fenotipo universitario, ¿de acuerdo? Uno no puede preñarse con 19 años, tener cinco hijos y darse de baja 38 meses para dar el pecho, porque pierde uno el MIR, el FIR, pierde uno todo. Entonces, al final, la explicación de ese estudio universitario era que estudios universitarios definían un fenotipo de mujer que se preñaba tarde o nunca, daba poco el pecho y además no tenía los cinco hijos reglamentarios. Es lo siguiente, las mamas de Granada tienen, de media, 17 pesticidas organoclorados, 37 bifenilos policlorados, 10 PCBs hidrosilados, 15 diosinas y furanos, 8 bifenilos polibromados y 11 ésteres de PBBs. Todas tienen de todo. Y es, a duras penas, encontramos diferencias entre los casos y los controles. Y si lo encontramos, decimos, probablemente es debido al azar. Es decir, la exposición ha ocurrido, la exposición es múltiple y probablemente la clave etiológica es el efecto combinado. Y la gente sigue empeñado en que el DDT no se asocia con cáncer de mama. Y ya lo ha dicho la Autoridad Sanitaria Europea. Dices, pero el DDT, ¿por qué el DDT? ¿Por qué es más popular? ¿Por qué es más sencillo de medir? Si al DDT lo acompañan otros 37 pesticidas organoclorados. Se hace una presentación reduccionista para evitar problemas. Las fuentes de exposición a estos compuestos, voy muy rápido, son fundamentalmente los pesticidas. Esto es del 2005 y es vigente porque los números se mantienen. De 100 verduras que consume cualquier europeo, 60 están limpios de residuos, pero 36 contienen restos dentro de la normalidad, dentro de lo legal. El número mágico que para compuestos individuales define cuánto es lo máximo que se puede. Y 4%, que es el resto, tienen alguno por encima de la normalidad. La exposición a estos, que son los orgánicos persistentes, que son los que medimos con facilidad porque son bioacumulables, pues ya está muy limitada porque ya no están en el mercado. Ya no está el DDT, no está el metoxicloro, todos los que están rayados están prohibidos por la propia legislación española. Quedan residuos del indano, el indosulfán se prohibió hace pocos años, que se utilizaban muchos. Pero las fuentes de exposición son múltiples. Aquí tengo esto que me regaló Miquel Porta, de un anuncio de esos de las revistas que están en los kioscos, igual que el chocolate Suchar y el abecrén, de los años 50, que dice aquí, higiene y precaución, colonia con DDT, cruz verde, ahuyenta, elimina los insectos y combate la caspa. Eso dice que al final las fuentes de exposición para estos compuestos han sido múltiples. No era solo el residuo que pudiera haber en la patata tratando el escarabajo, sino era también, si uno en su casa le pregunta a su madre, tú no me echarías cruz verde, ¿verdad? Porque si le echaba colonia cruz verde, que era muy buena para la caspa, tenías tu dosis diaria de DDT. Incosciente, porque parecía hasta una buena actitud, ¿no? La mayor fuente de exposición al DDT en España son las madres, porque es la hembra más vieja que ha estado más tiempo en contacto con todo el DDT ambiental. Lo recibió de su madre, se cargó con el residuo en la alimentación y ahora se lo regala a su hijo. Como una de las fuentes, ¿cómo? Pues en placenta, si la placenta está cargada de DDT y todo lo que ha tenido ya acumulado. Uno pensaba que poniendo en el año 94 o en el año 84 en el BOE la prohibición del DDT, el problema se había acabado para un compuesto que tiene una persistencia ambiental de 50 años. Esto no era nada más que reciclar mierda generacionalmente y generacionalmente. Y cuando hablamos del DDT hablamos de los bromados y todos los compuestos que son persistentes. Se incorporan y uno va cediéndolos, pasándolos, cediéndolos, probablemente con un declive lento y con un efecto que es lo que queremos evaluar. Estamos hablando de bromados, hemos hablado como antillamas. Yo creo que están por aquí, ¿no? Sí. Pero les tengo que contar algo de los perflorados. Trajimos a Matthew Lonecker de North Carolina a darnos unas conferencias a Granada, iba a hablar de los organoclorados, lo llevamos de vinos, ya estaba un poco más animado y entonces empezó a hablar de los perflorados. No sabíamos nada de los perflorados. Y nos dijo, el compuesto más abundante en la sangre del americano medio fue el DDE, metabolito del DDT, en los años 60 que alcanzó 34 microgramos por litro. Ya ha sido superado. El compuesto más abundante en la sangre del americano medio son los perflorados, cadenas de 60 carbonos con flúor, que vienen fundamentalmente del Gore-Tex y del Tefal, los aislantes más actuales y fundamentalmente del recubrimiento de todos los utensilios de cocina. En mi casa, que las sartenes se tiran cuando ya se ve el metal, uno piensa, ¿y dónde estará el plástico? Pues ya lo saben, circulando en sangre. Ha entrado con la tortilla, ha entrado con las patatas fritas y está circulando y esperando a ver si pasa algo. Empiezan ahora todos los informes del año 2008 hasta ahora sobre colesterol, ácidos grasos, interferencias de los florados en el metabolismo lipídico, vínculo con obesidad. Y aparece el término, sobre tanto le gustan los endocrinos ahora, de los obesógenos. Y en la lista aparecen fundamentalmente todos los perflorados. Y la exposición a convertirse el compuesto más abundante en la sangre del americano medio. Y tanto es así, que aunque a ustedes no le hayan dicho nada, si van al corte inglés ya hay una sección de sartenes que valen 30 euros más, que pone, no pefos, no pefoa. Oye, uno ha estado aquí o va siguiendo en internet todas las noticias modernas o no se entera por qué hay algo que dice que es safe non-stick coating y es safe porque ya no incorpora perflorados. Y esa es la realidad. Estamos todos esperando a que la administración tome cartas en el asunto, pero ya el ideal de granada te regala, si acumulas 50 puntos y te tienes que leer el ideal todos los días, al final te dan una sartén que no tiene perflorados. Bien, pues ese es el problema de los perflorados. Ya están libres de perflorados. Los organobromados que están en el tejido adiposo de todas las granadinas, no sabemos los granadinos porque no los hemos medido, pues son los antillamas. Y los organobromados están fundamentalmente, es el gran invento de Thompson del año 91. ¿Se acuerdan cuando ardía la mesa camilla y el televisor se convertía en una bomba incendiaria que explotaba y quemaba la casa? Ya no. Thompson se inventó, que añadió en de los organobromados a la electrónica, no hace llama, no hace humo y no prende. Porque el bromo tiene una enorme habilidad por el oxígeno, se libera y atrapa el oxígeno y no hay riego. Bueno, pues los organobromados, como decíamos ayer en la cena, es lo más... El tetrabromo, el tetrabromo bisfenol A, es, ni acaso hecho, lo más parecido al tetrayodotironina. Y toda una historia americana en torno a exposición a bromados y mimetización de las hormonas tiroideas. Bien, pues los organobromados que sepan que están en el... Este es el surtido, el 153 está en el 60% de la población granadina. El otro grupo que sí se ha prestado cierta atención son un componente de los plásticos, el que me fastidió mis sueros en el año 87, que son los eftalatos. Y ustedes han oído porque la Administración europea, aplicando el principio de precaución, eliminó del mercado tetinas, mordedores y chupetes que estuvieran ablandados con el plastificante eftalato. Y eso es una de las formas en que se trató de evitar la exposición de los niños. Ahora todo está libre de eftalatos y esto es una ayuda que tenemos para identificar cuáles son los plásticos que vamos a comprar. No porque el fabricante quiera favorecernos, sino porque para el reciclado necesitan saber qué plástico era. Y dentro del triángulo de reciclado le han metido un 1, 2, 3, 4, 5, y el 1 es el tereftalato, el 2 el polietileno, el PVC es el 3, así está, ¿no? Es decir, que permite cierta identificación. Ahora hay toda una historia muy dura en Alemania sobre la estrogenicidad de las aguas embotelladas. El PET, que es con lo que se hace la botella de plástico habitual, no es estrogénico. No es estrogénico. Pero el fabricante tiene, a ver si se lo digo, un catálogo de más de 600 compuestos para hacer la botella. Es decir, compra el PET para hacer su botella y el intermediario que hace la botella tiene filtros ultravioleta, antiespumas, antioxidantes, retardadores de la llama, plastificantes, estabilizantes ultravioleta, que son los aditivos que lleva el plástico para hacer una botella perfecta que aguante en medio de Almería, pues que no se descomponga la Coca-Cola al sol a 57 grados. ¿Verdad? Todo eso que hace que el producto interior esté en buenas condiciones son aditivos que lleva el PET. Y el catálogo de esos aditivos incluye al menos 40 o 50 compuestos hormonalmentivos que ya se han visto como contaminantes. Y ahora el problema es cómo se vuelve hacia atrás, cómo empieza uno a identificarlos si ni siquiera están regulados. Dice la Unión Europea, es que es patético, ¿no? En el 2011. Dice, los materiales y objetos plásticos pueden estar compuestos de diferentes capas, de materias plásticas unidas entre sí por medio de adhesivos. Los materiales pueden también estar impresos o recubiertos. Dice, esto es muy complejo, porque no es solamente el plástico que está declarado dentro del numerito, sino todo aquello que corresponde a lo que nosotros llamamos plástico. Y se ha convertido en una de las fuentes mayoritarias de exposición ambiental. Cuando estábamos tan convencidos de que eran los cosméticos y la alimentación, nos encontramos hace dos años con esta portada de la revista donde todos queremos publicar, que es Environmental Health Perspective, la revista de expresión del Instituto Nacional de la Salud y Medio Ambiente Americano. Y dice, sexy para ella, para el niño podría ser un veneno. ¿Es una revista científica? ¿A toda página? Porque resulta que la exposición a los eftalatos es anecdótica en los plásticos. Lo que es realmente importante es la cosmética, porque componentes de los cosméticos son fundamentalmente esos talatos. Esto es la serie IMA, Granada, Valencia, Rivera de Ebro, Sabadell, Guipúzcoa, y este es uno de los últimos trabajos que son concentraciones de talatos y otros fenoles en la población de mujeres embarazadas y niños en España. Este es el primero que salió de la serie. Estos son embarazadas, tercer trimestre. Estos son los niveles en nanogramos mililitros de los 10 o 15 metabolitos de los talatos que se miden en la orina de las embarazadas granadinas. Y esto, los niveles en niña. Los niños orinan 755 nanogramos mililitros diarios del metabolito MEP. No tenemos ni idea de lo que es el metabolito MEP. Pero la exposición a talatos es tan desastrosa, tan terriblemente vergonzante, que ya esos resultados ni se publican. Hay un trabajo europeo que comparaba diferentes países y todavía estamos esperando a que se publicen los resultados de España. Están ahí, guardados. Los presentaron en el Carlos III, pero el paper todavía no ha salido. Porque junto con Polonia nos sacan los colores de todos lados. ¿Cómo puede estar ocurriendo esa exposición inadvertida? Que esté el otro regulando los biberones y los chupetes y estemos meando esta cantidad de talatos en los niños sanos de cuatro años? ¿O esto durante el embarazo? Claro, porque en cosmética nadie ha dicho nada. No sé si conocen esto. A ver si está por aquí el bote de cosmética. No. Sí. No sé si conocen esto. Van ustedes al supermercado y entonces están todos los botes de gel y en la esquina tres que valen un euro más. Y dicen cero por ciento. Cero parabénes, cero colorantes, cero eftalatos, cero fenocetanol. Otro más. Cero colorantes, cero parabénes, cero estalatos. Entonces, o uno ha estado aquí o es un iniciado o no sabe por qué hay un bote blanco que dice que no tiene estalatos. Y dices, tío, ¿por qué es lo que le estamos demandando a la administración? Que se acaben los estalatos como constituyentes de la cosmética porque la exposición ha superado lo que era admisible. Entonces, uno va por esto y dice, lee la etiqueta y tiene la mitad de cosas que el bote de al lado. Dice, teniendo menos cosas debería ser más barato, ¿no? No. Es más caro porque va el elegido a picado en comprar aquello, ¿no? Yo digo siempre, flacos servicios se le hacen a Andalucía, no sé, en Castilla, cuando una persona en la calle tiene que identificar esta palabra, P-H-T-H-A-L-A, que es la forma americana de decir talato, ¿no? P-H-T-H, digo, cuando un andaluz cuando va por la cuarta consonante dice, esto no se puede leer, esto no existe, esto son siglas, ¿no? Bueno, pues que haya, que sea el fabricante quien pone en el mercado esto y todos esperando a que se dé el gran paso, pero probablemente no se dé el gran paso porque por el momento no ha pasado nada. Ayer salió un informe, estos son los talatos en orina, ayer salió un informe de Greenpeace, el 2, justo ayer, está en la prensa, ahora mismo está en internet, sobre la exposición a talatos en toda Europa y la ropa infantil, ¿no? Ha salido el número 2 del informe y aparece aquí, pues por ejemplo, la suma de talatos, estos son miligramos por kilo, 101.000 miligramos, 101 gramos, en la camiseta de Mickey Mouse vendida en Bélgica, a ver, 57.000, la de Minnie, esta es la de Mickey, esta es la de Minnie y él sale otra vez y dice, pero esto cuando lo va a hacer la administración, ¿por qué lo tiene que hacer Greenpeace y presentarlo? y la gente ofenderse, ¿no? Bueno, al final, teníamos los pesticidas que era de donde veníamos nosotros, el malo era el agricultor que echaba a DTT, después nos dimos cuenta que la exposición podía ser también a compuestos químicos ambientales, no pesticidas, y eran las sartenes, después nos descubrimos la cosmética y ahora nos hemos metido en textiles. Lo de textiles es, a ver, un minuto y ya me voy, textiles. viene el representante inglés de PET porque se va a instalar en la gran industria española y me dice las bondades del PET y que no es hormonalmente activo. Dice, porque como usted sabrá, el 30% de lo que se fabrica, lo que se recicla de plástico en Europa se exporta a China, a Oriente y vuelve en forma de fibra para la hilatura. Digo, sí, el PET es fibra para la hilatura y me dice, claro que sí, me dice como este tío tonto, ¿no? El poliéster, digo, ¿el poliéster es PET? Dice, sí, cuando lo hacemos como fibra es poliéster, cuando se hace como mar, es PET para botella. Digo, entonces, este trajecillo mío barato del corte inglés que no tiene a visto la dana por ningún sitio, que pone dentro de una etiqueta poliéster, ¿está hecho con fibra igual que le es el PET? Digo, ¿estos son tres botellas de Coca-Cola de dos litros? ¿Recicladas? Dice, sí. Dice, pero con una inconveniente, cuando viene como fibra ya lleva incorporado los bromados para que esto no arda, ya no arde nunca. Yo me acuerdo de mi padre que fumaba, tenía las corbatas llenas de agujeros, ya nadie tiene agujeros en la corbata, ahora te cae la tranca, así es que tienen tranca, pero ya nada arde. Los bromados para que no arda, para que cuando le caiga una mancha, haga uno así, se vaya, mejor repelente que un perflorado, ya está en la fibra. Para que tenga el color amarillo, el rojo, eso, pues cromo, cambio, plomo, elige metal. para que planche bien los nonilfenoles, los alquilfenoles, el lavado perfecto y el planchado recupera totalmente. Es decir, al final, la fibra ya viene con todos los ingredientes que lo hacen de una excelente cualidad para el planchado, el lavado, el repelente de la grasa y el antillama. Entonces, al final, cuando empiezas a ver esto, pues estos son los niveles de metales en placenta, me los salto, empieza a complicarse la cosa. A ver, nosotros, no hemos ido ahora con los toxicólogos de otro grupo a medir, como tenemos las placentas, nos dice, ah, yo podría medir en las placentas los metales. Digo, bueno, ¿qué tienes? Yo mido cadmio, cromo, mercurio, manganeso y plomo. Estas son las medidas en 300 placentas de granada, en nanogramo, gramo de peso, del 100% tienen cadmio, el 98% tienen cromo, el 30% tienen mercurio, el 100% tienen manganeso y el 35% tienen, plomo. ¿Los niveles son altos o bajos? Ni idea, no entendemos de metales. No hay antecedentes de medirlo en placenta, pero sí, todos los metales que están en sangre, todos los que están en pelo, todos los que están en la gasolina, están en las placentas. Entonces, está ocurriendo una exposición. Y nos encontramos, esto se lo tienen que leer ustedes, porque la SESA, la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, ha decidido tomar cartas en el asunto. Esto está publicado de hace dos meses, los cartageneros, cartageneros, no son cartagineses, los cartageneros y los barceloneses. Juntos, un trabajo sobre epidemiólogos, toxicólogos, medir la presencia de mercurio en todas las formas de atún enlatado en España. Este es el trabajo, lo presenta José Jesús Guillén de Cartagena y la gran recomendación. Las conservas de pescado, el atún, ya sea light o no light, blanco o marrón, está fuertemente contaminado por mercurio. No es recomendable su consumo en la forma que se está haciendo en el mercado nacional. Eso de los jóvenes tres días en semana un bocadillo de atún, dicen ellos, te has pasado. Los atunes que están enlatándose pesan entre 150 y 200 kilos, tienen 18 años y se han comido toda la porquería del Atlántico, del Índico y del Mediterráneo. Se había dado la alarma hace un año dentro de Inma del pez espada en Levante y ya lo habían dicho los valencianos. No está tan bien comer dos veces en semana durante el embarazo pez espada porque lo que orina la embarazada valenciana de mercurio está por encima de los niveles recomendados. Y ahora salen estos y les digo que ya tiene mucha repercusión. Dicen, nos hicieron un reportaje el otro día los del país. Dicen, ¿cuándo sale? No han dicho que nunca. Y la CESA, que es la sociedad de la que ellos pertenecen porque este muchacho es el presidente actual, Chema Ordóñez, quiere presentarlo públicamente si es que la administración no lo hace. Uno está, lo que decíamos anoche, entre la lucha, entre las características organolécticas y la bondad del omega 3 y la bondad de la comida y las recomendaciones y lo que es la realidad de lo que está en el mercado, que no tiene nada que ver con aquello que nos enseñaron los libros, porque esto tiene mercurio, lo otro tiene talatos y lo otro tiene, está envasado. Para acabar, déjenme pasar a la última parte, los parabénes me los salto que son y me voy a nuestra estrella, que es el bisfenol A. Cinco minutos y acabo. Bisfenol A es lo más que a nosotros nos interesa porque empezamos a trabajar en el año 2099 o así, ¿no? Bisfenol A es el policarbonato, está marcado en el triángulo como número 7, es el plástico más vendido, es el plástico más fabricado, una sola factoría de Alhama de Murcia en Cartagena fabrica actualmente, están sentados, ¿no? 250 millones de kilos anuales de bisfenol A. Un compuesto, a ver, se lo voy a enseñar, un compuesto muy sencillito, yo voy a estar por aquí la fórmula, este, un compuesto muy sencillito que descubrió o que desarrolló DOT, el mismo tipo que inventó el dietil etilbestrol, los más viejos se acordarán, ¿no? El dietil etilbestrol, el DES, lo hemos utilizado en la clínica, cuando yo empecé en el clínico, todavía se le daba para el tratamiento de las metástasis de cáncer de próstata. Los ginecólogos viejos sabrán que era el mejor antiabortivo que existía, ¿no? Se le daba ante la amenaza de aborto y los epidemiólogos encantados, porque tienen el mejor caso, estudio, estudio para enseñar de exposición intrauterina, dietil etilbestrol en las mujeres preñadas por amenaza de aborto y cáncer de vagina de células claras en las chicas nacidas de esos embarazos, de esas asociaciones que ellos utilizan como enseñanza. Pues bien, este es el dietil etilbestrol que inventó Dodds y en el mismo paper, a ver, en el año 36 describe el bisfenol A, que es estrogénico, el dietil etilbestrol es estrogénico a 10 elevado a menos 12 molar, lo mismo que el estradiol y el bisfenol A es estrogénico a 10 elevado a menos 7 molar. Como es mucho menos potente, no tiene interés farmacológico. Y de pronto se redescubre en los años 60 que polimeriza muy bien y se convierte en el mayor monómero de los plásticos actualmente en el mundo. Es decir, Cartagena, una fábrica que hace todos los años 250 millones de kilos de un compuesto estrogénico a menos 7 molar, eso da para estrogenizar España, Europa, ¿y dónde se aplica? Pues en todo. La primera aplicación que la Unión Europea se asustó enormemente es en los biberones. Los biberones de todos nuestros niños han sido siempre de policarbonato. 30 de junio del 2011. A ver, ¿cuántos de aquí que son profesionales de la salud saben que por real decreto europeo el 30 de junio del 2011 se suprimieron de todo el comercio europeo en el mismo día la venta, fabricación e importación de biberones de plástico hechos de policarbonato que eran todos? Todos callados. Ahora todos se llaman no BPA o free BPA en un solo día. Y dice el ministro del ramo el europeo no tenemos ninguna evidencia de que esto haya provocado nada, es decir, no hay ninguna evidencia de que ningún niño acabándose el biberón haya caído muerto de espaldas por culpa del visional. es muy improbable muy improbable pero no podemos consentir que exista desde el nacimiento una exposición mantenida para un compuesto. Lo habían dicho previamente dos años antes los canadienses como no tenemos alternativas dijeron los canadienses en el 2008 por favor no vierta líquidos calientes no los metan en el microondas ahora a estas alturas con los niños con 30 años que no vertamos líquidos calientes en el biberón de policarbonato ¿se acuerdan cómo se prepara el biberón? Se echaban los polvos se le echaba agua hirviendo se agitaba y se completaba con agua tibia porque eso libera un 0,1 un 0,2% del monómero constituyente del policarbonato. En mi casa los biberones los tirábamos cuando ya no eran transparentes nos daba vergüenza porque ya no se veía el contenido de lo rayado que estaba aquello pues ahora de pronto el 30 de junio del 2011 dicen eso es malo y si lo anterior lo que hemos estado haciendo pues ahora todo es free BPA aparecen los franceses se lo toman esto en serio y dicen una de las mayores fuentes de bisfenol A son los tickets de compra esos tickets que llevamos todos en la cartera no se sabe para qué porque ya los guardas que al final pierde el número y que se le pasa un dedo y suelta un polvillo blanco el bisfenol A no polimerizado porque polimeriza con el calor y se forma no hay tinta sino no hace falta rollo de tinta en la impresora de la cajilla sino eso y entonces dicen los franceses esto es muy jodido hay una tomar medidas inmediatas 25 de marzo para evitar la exposición de las mujeres jóvenes en las de cajeras manejando metros y metros de cinta de bisfenol A y el contacto térmico e inhalatorio y que inmediatamente se empiecen a hacer eso y dicen 1 de enero del 2015 no queremos bisfenol A y dice la autoridad europea eso no puede hacerlo un país tienen que esperarse a que todos lo decidamos y ellos dicen no queremos bisfenol A en ninguna de sus aplicaciones alimentarias ni en sitios de exposición de población de riesgo y dice uno esto es los selladores dentales esto es nuestra amiga Antonia Calafat ya sí que estoy acabando Antonia Calafat es la directora de laboratorio en el CDC en el Center for Disease Control Antonia es la jefa de Mallorca ha llegado en la mejor química ha llegado pues uno de sus papers dice esto los niveles de bisfenol A en la población en la encuesta alimentaria medida en orina en la población infantil 2003-2004 en Estados Unidos son todos los niños americanos le mean todos los días 3,7 nanogramos mililitros de orina de bisfenol A ¿cuándo se puede llegar a orinar 946? lo normal es 3 ¿cuándo se puede llegar a orinar 946? cuando se viene de aquí la mayor fuente de exposición a los plásticos actualmente y al bisfenol A en particular es el medio hospitalario es donde más riesgo hay porque los instrumentos los materiales y los eftalatos y los bisfenoles están presentes en todo el instrumental y se crea un grupo que acabamos la semana pasada y que sacará mañana el informe durante un y medio que se llama BPA Medical Device para dar recomendaciones de cómo disminuir y viene una vez que hacemos todos ponemos nuestra evidencia vienen los evaluadores del riego grupo de mayor riego el primero hemodiálisis la máquina entera de policarbonato los filtros son de resinas esto es un problema y dicen no, no es un problema son pocos y están muy enfermos ¿vale? eso es un político tomando decisiones segundo los niños en incubadora ahí no me dirás que no, eso sí que es realmente serio todo en oniatología está ahora mismo bajo la supervisión y empezarán a aparecer información sobre prohibiciones eliminaciones prohibiciones eliminaciones porque aunque nadie sepa lo que es cómo es el riego esto es una caja de policarbonato y esas miedosas jeringas de corning difusión lenta intratecal o intragástrica son muy ricas en talatos de hecho esto es lo que orinan los niños españoles 4,2 el 100% de la población orinan 4,2 nanogramos mililitros de bisfenola todos los días bisfenola está asociado con diabetes según el estudio de Ángel Nadal bisfenola está asociado con se quiere asociar con riesgo de cáncer de mama sobre todo en exposiciones tempranas y se quiere montar pues lo mismo que ya se había dicho para el síndrome de higienesia testicular a ver fíjense en la hipótesis en la que estamos trabajando cuando hicimos nuestra cohorte de recién nacidos nosotros no queríamos una cohorte de recién nacidos nosotros queríamos reclutar todas las criptorquídeas del hospital hasta llegar a 50 ¿de acuerdo? y lo que hicimos fue anidar un ensayo de casos y controles dentro de una cohorte porque estamos dentro de esta hipótesis se la copiamos a Neil Skakevet que ya se ha jubilado que es el director de una unidad del RIS Hospital en Dinamarca que dice lo siguiente los 40 días la exposición estrogénica del feto macho durante los 40 días post-concepción son críticos para el desarrollo del síndrome de higienesia testicular que tiene tres manifestaciones cristo-orquídea y pospadia mala calidad seminal infertilidad o riesgo de cáncer de testículos y están convencidos de que las exposiciones tempranas a agentes hormonales condicionan tus riesgos a lo largo de toda la vida y con esa hipótesis de 30 años de 40 años de seguimiento que Carlos III ni que FIS te va a dar dinero para que tú puedas hacer un estudio que exige esos seguimientos pero nos dice hay que ser muy cautos para las exposiciones en momentos determinados fundamentalmente en embarazo y en primera infancia ya llegó al final el término que se adoptó en el año 96 sigue vigente este documento lo tiene usted a su disposición es de la OMS disruptores endocrinos revisión al año 2012 son 300 y pico páginas y están muy completos y define qué sustancias qué son disruptores endocrinos sustancias químicas que alteran la función hormonal hay un movimiento enorme y dice Ángel Nadal biólogo molecular que publica en Science en Nature que habla con Dios que estudia diabetes y bisfenol publica esto en su último trabajo a ver ustedes son los clínicos en términos de práctica médica y siguiendo el principio de precaución los médicos generalistas los endocrinólogos los pediatras y los obstetras deberían considerar dar recomendaciones sobre la exposición a disruptores endocrinos y los factores de riesgo para diabetes esta precaución debería ser particularmente útil durante los periodos más sensibles de la vida infancia y embarazo y empieza el hombre a tragarse la píldora de que realmente la prevención de estas enfermedades tiene que ocurrir evitando exposiciones tempranas que es el principio de cautela cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o el medio ambiente deben tomarse medidas precautorias aunque las relaciones de causalidad no se hayan establecido de manera científica en su totalidad si uno tiene que esperar a traer cadáveres para creerse la demostración de la asociación entre exposición y daño entonces puede ser demasiado tarde me invitaron a una conferencia esta es la última de verdad a una conferencia en Almería y me dijeron ten mucho cuidado que hay un carril muy peligroso y hay un stop llego al sitio fíjese lo que hay esto es la Sierra de Gado estos son los invernadores y se pone stop a 150 metros y pone 70, 60, 50, 40, 30, 20 cuando uno va por 50 se le cala el coche no puede uno reducir la velocidad tanto como te pide pero está así es real y aquí está el stop y yo digo bueno este es el mejor ejemplo del principio de precaución es anticipatorio las cosas tienen que hacerse antes de que ocurra yo digo siempre el mayor representante del Estado es la Guardia Civil ¿está la Guardia Civil alguna vez en el señal de peligro del stop aquí delante? nunca están en un árbol al otro lado del stop si uno se salta el estrói y se mata dice ¿has visto? y lo apunta se ha saltado un stop y se ha matado ¿has visto? si es que van como van y si no se lo salta y no te matas te para y te dice ven aquí que te vas a enterar no tiene nada de precautorio no tiene nada de anticipatorio gracias por su atención